¡Dora! 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 ¡Zorra no te lo lleves! ¡Zorra no te lo lleves! ¡Oh, rayos! ¡Dora la exploradora! ¡Gotta! ¡Prendola! ¡Dora! ¡Eso es! ¡Dora! 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 ¡Salí con el sol desde la flora! ¡Desecito tu ayuda para llegar a la montaña! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Let's go! ¡Tú puedes guiarla! ¡Con su tomata! ¡Dora! 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 ¡Zorra no te lo lleves! ¡Zorra no te lo lleves! ¡Oh, rayos! ¡Dora la exploradora! ¡Dora! ¡Bota! ¡Ven Dora! ¡Dora! ¡Eso es! ¡Dora! 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 ¡Salí con el sol desde la flora! ¡Dora! ¡Dora! ¡Para llegar a la montaña! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Dora! ¡Dora!